En el caso de Nicolás Angelucci, que del banco, siendo él presidente del banco multisectorial, le destinó, siendo presidente, a la otra asociación de la cual él era presidente y disponía de los fondos a su libre criterio, una millonaria cantidad que le ha causado 13 años de cárcel. Más de 13 años y no sé cuántos meses de cárcel. Imagínense arruinar una vida por unos centavos y la mancha no se la quita el resto de su vida. Claro, y por eso los vemos aparecer construyendo grandes lotificaciones, camino al puerto de la libertad, ¿de dónde salió el dinero? Por eso viven en cumbres de Cuscatlán, en grandes mansiones. Cuscatlán, en grandes mansiones. El proceso, porque este no es el gobierno, este es el proceso. El proceso de transformación no solo es el órgano ejecutivo, el presidente Bukele, es el proceso que impulsa la bancada CIAN en el rescate y la reformulación de los otros órganos del Estado. La reconstrucción de la visión política a través de una nueva asamblea legislativa. Y esta asamblea legislativa produce un remozamiento, un cambio de visión y dirección de la institucionalidad democrática del Salvador, cuál es el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República. Y por eso, veamos el video número tres de esta noche y vamos a entrar a hablar de este tema. Por favor. Así como la existencia del delito de negociaciones ilícitas y que este ha sido cometido por el señor Nicolás Ernesto Añelucci Silva. Se ha tenido por acreditada que se transfirieron fondos de forma irregular y de forma ilegal del Banco Multisectorial de Inversiones hacia la Asociación Infocentros y que esto se generó a través de la intervención directa del imputado Nicolás Ernesto Añelucci Silva por la cantidad de 6.193.173.88 centavos, lo cual fue determinado por pericia pericial, testimonial y documental. El imputado ha sido condenado a la pena de 13 años con 4 meses de prisión y obligado a la responsabilidad civil por la cantidad de 6.193.173.88 en calidad de responsabilidad civil. Es así el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia, haciendo ver que este es el segundo tribunal que ha determinado la existencia de tales delitos en contra del mismo imputado, así como también en años anteriores el Tribunal Tercero de Sentencia también encontró los mismos elementos, ahora el Tribunal Quinto de Sentencia también ha encontrado los mismos elementos que ese tipo de acciones en este país deben ser prohibidas y deben cesar de inmediato. ¿De qué forma se aprovecha él de su cargo? Teniendo él la calidad de presidente de la Asociación Infocentros, teniendo también la calidad de presidente del Banco Multisectorial de Inversiones, ahora Bandesal se aprovechó, forzó, facilitó para que su sociedad, Asociación Infocentros, se apoderara de 6.193.173.88 dólares para beneficio de él, donde ya no tenían ningún control por ninguna institución estatal de cómo eran erogados, cómo eran gastados esos fondos ya en una entidad totalmente privada, donde él era y tenía firma autorizada para la erogación de dichos fondos. Bueno, miren la noticia, veámosla en la siguiente imagen también para que la centralicemos. En la imagen, si no me equivoco, es la número 6 de este día, ahí está. Desde Telenoticias 21, Grupo Megavisión, lo último, FGR, SB, informa que Nicola Angelucci Silva, expresidente de la sociedad Infocentros y el Banco Multisectorial de Inversiones, ha sido condenado a 13 años y 4 meses de prisión por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas. Ahí lo tienen, el que está con la mascarilla blanca es Nicola Angelucci, arenero, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones y presidente de Infocentros. Bueno, y esta es segunda vez. Esta no es la primera vez. Ya son dos tribunales que lo van condenando a lo mismo. Y aparte a devolver 6 puntos y tantos millones de dólares. Y no se vino sosteniendo el caso, pues. Siempre. ¿Por qué estamos viendo esta posibilidad hoy? Porque la justicia del país está cambiando. Porque el órgano judicial ya no está en las manos de los mismos de siempre. Ya no vimos a Don Billy Solván y a toda la banda de delincuentes de la cel de aquel entonces sentados. Sentados, sentados, riéndose de la justicia salvadoreña con sus abogados y los jueces decretándole sobreseguimientos. No sobreseguimientos, haciendo los pactos de un robo de más de 2 mil millones de dólares para El Salvador. El país está cambiando. Nicola Angelucci, otrora, intocable, arenero. Ahorita mismo ahí. Yo porque no quiero, aquí no se trata de venir. Ahí mismo le quitaron el saquito, lo enchucharon y pa' Mariona. Es que eso le toca a los ladrones. Y así les va a ir tocando de uno en uno. De paso en paso. Porque este proceso de transformación requiere también de justicia. Requiere de verdad. Y no de los inventos políticos de una oposición pírrica. ¿Y quién estuvo involucrada en los infocentros? ¿Quién? ¿No les suena a ustedes el nombre de la pica? ¿Verdad que sí? Rosy Lobos dice, Walter, estamos en contra del, en contra, Walter, estamos contra el imperio, pero la fuerza está con nosotros. Saludos de mi esposo, Walter, y el mío, dice Rosy Lobos, parodiando un poquito el imperio de la guerra de las galaxias. No, no estamos contra el imperio. O sea, no, no es la realidad. Hay una triste y decadente administración estadounidense, la administración Biden, que producto de la mala información y aparte producto de su lucha de imposición económica, quiere frenar a un pueblo al cual no va a lograr frenar. No estamos luchando contra ningún imperio. No estamos luchando contra nadie. Nosotros no estamos buscando pleito. Pero no vamos a vender ni nuestra independencia, ni nuestra visión, ni nuestro proceso de, nuestro proceso de transformación. Eso que le quede muy claro a todo el mundo. El país va a salir adelante y va a sacar a flote su economía. Ya vienen los bonos volcánicos. Que es inversión fresca, millonaria, que va a ayudar a consolidar uno de los problemas fundamentales que nos metieron los mismos de siempre. Pero si es que los 20 y pico de mil millones de dólares que se deben no los ha contraído la administración del presidente Bukele, ni porque hemos tenido pandemia en medio. Si quienes tenían más del 80 y tantos por ciento al tope de la deuda, fueron ARENA y el FMLN. Ellos endeudaron al país. A nosotros nos tocará pagar la deuda. Esa es la gran diferencia. Ángel Montiel. Saludos, don Walter, desde New York. Los ancianos que aprovechen los 30 dólares les están regresando algo de lo que les robaron. Fíjense qué profundidad de don Ángel Montiel. Saludos, don Walter, desde New York. Los ancianos que aprovechen los 30 dólares les están regresando algo de lo que les robaron. Eso es el pueblo. ¡Muah!